Música Mis amigos volvemos con mucho más de idioma de porte por la tele americana de televisión En esta oportunidad queremos como siempre colocar a tu disposición Lo que son nuestras redes sociales para que interactuemos ustedes junto a nosotros Y nosotros con ustedes con muchísimo cariño En pantalla vas a ver a continuación nuestra dirección de correo electrónico Para que cualquier comentario, duda o sugerencia con mucho gusto La canalicemos a través de nuestro espacio Y también estamos en el Twitter en esa importante red social como También puedes disfrutar de nuestros programas a través de nuestro canal en YouTube Alberto Y también puedes seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter Que aparecen en pantalla La mía es arroba Alberto Ferrer 17 Y la de mi compañero Edwin Palma Arroba Edwin Palma Edwin, ahora con una entrevista interesantísima Una gloria del deporte zuliano El señor Lino con el padre Y no solo del deporte zuliano, del deporte nacional Una gloria de nuestro voleibol Sin duda alguna que tantas alegrías nos dio a lo largo de sus años de carrera Hoy en día asesorando ya a nivel gerencial algunos equipos Y por supuesto siendo un baluarte indiscutible del deporte venezolano y del deporte nacional Como lo es el señor Lino con el padre Quien es presidente honorario por cierto De lo que es la escuela de béisbol Futuras Estrellas Vamos a verlo a continuación Bien amigos, en el marco de esta visita que ha realizado el elenco de idioma deporte A las instalaciones del estadio softball de Apus Donde se encuentra la academia de béisbol, la escuela de béisbol Futuras Estrellas Nos encontramos nada más y nada menos que una gloria Del deporte venezolano y del deporte zuliano por supuesto Como lo es el señor Lino con el padre Lino con el padre en este momento presidente honorario De la academia de la escuela de béisbol Futuras Estrellas Bueno es un placer para nosotros, para el equipo de idioma de deporte Compartir con usted, don Lino Cuéntenos como ves la actividad del deporte menor Fortaleciéndose en este momento en lo que es el béisbol en la academia Futuras Estrellas Bien, muy buenas tardes Bueno te diré que para mi es un orgullo estar aquí hoy Y como presidente honorario de la escuela de Futuras Estrellas Que Lino, esa era la idea de Lino Él me decía, papi cuando yo me retire yo quisiera tener una escuela Una academia para la enseñanza de los niños Esta escuela, bueno como lo dijo Lino en unas palabras en este momento Es diferente a todas las escuelas de béisbol que existen Tanto en Maracaibo como en otros estados Pudiéramos llamarle una acción diferente, novedosa Si, una acción novedosa porque tiene todos los implementos Todos los recursos que se necesitan para una escuela como es el béisbol Que es un deporte bastante difícil Ni más en esas edades de 6 años que se están iniciando los muchachos en esta disciplina Y creo que va a ser un éxito pues que de aquí salgan muchos muchachos con talento para jugar al béisbol Profesor Lino con las cámaras de ATEL Televisión por supuesto de Idioma Deporte Un programa donde siempre va a tener las puertas abiertas Un mensaje para todas las personas que les gusta el deporte Y bueno por supuesto en nombre de la academia de béisbol, de la escuela de béisbol Futuras Estrellas Su mensaje a través de nuestra cámara Si, si, el mensaje es que los padres, los representantes de estos niños que hoy están acá en la academia Y que deseen que sus hijos practiquen alguna actividad o algún deporte Que los dejen, porque el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es terapéutico El deporte es tan importante Siempre y cuando no dejen de estudiar, que sus hijos estudien Porque lo decía anteriormente de que la parte académica es muy importante Porque las condiciones se acaban Y después que ya no hay condiciones Entonces queda por lo menos la posibilidad de que tienen una carrera en su formación integral A todos los representantes, a todos los que nos están escuchando Que incluyan a sus hijos en la actividad deportiva Bien sea béisbol, voleibol, baloncesto Pero que hagan deporte Cualquiera sea la disciplina Porque definitivamente el deporte lo que va a crear a la postre serán ciudadanos de bien Seguro que así Agradecido con usted profesor Lino Conel Nosotros volvemos con mucho más de idioma de deporte Bien mis amigos, seguimos con esta visita que realizamos en el día de hoy A las instalaciones de la escuela de béisbol Futuras Estrellas No podíamos dejar de lado al creador, al cerebro de lo que ha sido esta iniciativa Esta iniciativa que busca resaltar lo mejor del béisbol menor Que no es otra persona que Lino Conel, Lino Conel Junior Ya conversábamos con tu papá, presidente honorario de lo que es esta institución Y bueno, ya te tuvimos en el programa, en el estudio Conversábamos un poco al respecto sobre lo que es ya este proyecto que se está viendo Que es una realidad Y en este momento nos encontramos aquí conversando contigo Primer día de práctica, primer día de una experiencia de verdad bien gratificante Supongo para ti Comentanos un poquito al respecto, que se ha vivido en este primer día Bueno, la verdad que primero emocionado por la asistencia La verdad estoy complacido de que con el poco tiempo que tuvimos de promocionar la escuela La gente vino y pudimos hacer una actividad como la queríamos hacer Hubiese querido tener más tiempo para organizarla Pero lamentablemente el tiempo se nos puso no de nuestra parte Bueno, Lino, nosotros queremos antes de despedirnos que a través de la pantalla de Atela Americana de Televisión Tú invites no solo a los niños, sino también a los representantes Que por supuesto pueden traer a sus hijos y pueden disfrutar Porque es bien importante que los padres acompañen a sus hijos en la práctica de cualquier disciplina Llámese fútbol, llámese balonceto y llámese por supuesto béisbol Bueno, sí, los invito a todos, que vengan a ver cómo funciona Que esta es una oportunidad que le estamos dando tanto a los hijos como a los padres De crear y educar a sus niños con valores y con talento en lo que da una disciplina como el béisbol Efectivamente, bueno, queremos desearte también suerte en tu próxima pasantía en los Estados Unidos En el béisbol organizado con la sucursal clase Azne, los Phillies de Filadelfia Tenemos entendido que estará entonces en labores de coste de picheo con esta organización Y bueno, queremos desearte toda la suerte del mundo Y nos estaremos viendo por supuesto para la temporada 2012-2013 de nuestro béisbol profesional venezolano Sí, sí, gracias a ti, gracias por esto y bueno, ya preparado para esa nueva experiencia en los Estados Unidos Bueno, fue Lino Conel, nosotros seguimos con más de Idioma Deporte Bueno, Edwin, increíble la entrevista con el señor Lino Conel Junior Gloria del béisbol zuliano, ha participado en cuántos equipos, Edwin, ¿qué te parece? Sin duda alguna, ha participado en muchísimos equipos Y de verdad que le deseamos toda la suerte del mundo ahora que emprende este viaje Donde estará, por supuesto, en labores de coach de picheo, del elenco, o de bateo Quiero decir, del elenco de los Phillies y de Filadelfia Toda la suerte del mundo a Lino en esta nueva oportunidad Sigue fogueándose y formándose como técnico en el béisbol organizado Y tenemos, esto nos lleva a nuestra pregunta de la semana, Edwin Efectivamente ¿Cuál es? Sí señor, vamos a colocar para todos ustedes a continuación Nuestra pregunta del día, la van a ver en pantalla en este momento Y dice así, ¿con cuántos equipos ha participado Lino Conel en la LBBP, nuestro béisbol profesional venezolano? Las opciones a continuación, A pudiera ser 1, B pudiera ser 2, C pudiera ser 3 Y por supuesto D pudiera ser 4 ¿Cuál sería la respuesta, Alberto? Bueno, si yo la digo en este momento, pues no tendría sentido que la hiciéramos Nuestros televidentes tienen que esperar a que volvamos de comerciales Y aprovecha en este momento para enviarnos su respuesta a nuestra dirección de Twitter Que es arroba idioma deporte TV Sí señor, vamos a hacer una nueva pausa Al regreso volvemos con mucho más de este programa especial Desde la Escuela de Béisbol Futuras Estrellas aquí en Idioma Deporte Ya volvemos Regresamos ¡Suscríbete al canal!